A ver, entre las fechas importantes, ¿cómo les dicen? Es de Mérides. Sí. Nace un día como hoy, Benny Moret. ¡Oh! El bárbaro del ritmo. Que cuando vino a México, cantó con el dueto Fantasma. Y me voy pa'l pueblo y cómo fue. Y otros éxitos se hicieron muy, muy queridos, muy famosos. También era compositor. Dicen que conoció a Graciela Olmos, la bandida. ¡Ah, Graciela Olmos! ¡Sí! ¡Wow! Mira también visitó la casa. Era un lugar como para bohemios, ¿no? Ajá. Ganó montones, pero lo derrochaba en francachelas, fuego, licor y mujeres. Cuentan que se sentó una mesa a jugar y a las seis de la tarde del lunes, solo hasta el miércoles soltaron las fichas a las ocho de la mañana. Medio picaban, ¿no? Algún tentempié, pero excesos de licor, tabaco y las mujeres lo dejaron como exprimido. Como lavado, como aquella que decían remoje. Exprime y tienda. Sí. Aquí dos de sus éxitos. ¿No te gustaría interpretar alguno para recordarlo en este momento, en esta fecha? Claro que sí. ¿Cuál? ¿Cómo fue? Ah, a ver. Escuchemos a Argelia recordando al bárbaro del ritmo. Ah, a ver. Vamos a ver. Decirte cómo fui, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como manantial. Ay, lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fui, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Todo fue. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé, no sé explicarme qué pasó. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Pero de ti, pero de ti me enamoré. Cómo fue. Cómo fue. Fue otra época Que quedó en el pasado Junto con Pérez Prado Más o menos Yo creo que incluso La de tu voz Viene más adelante Sí, un poquito Después de ellos Sí, todavía con Pérez Prado Salen algunas películas Entre los 40 y 50 Más o menos es donde No podemos todavía ver A Benny Moore En esas de algunas De rumberas luego que salían así Y él salía cantando Y hasta bailando en algunas de ellas Y también era un muy buen tipo En la cuestión de físico Era agradable Y el hierberito moderno Viene más adelante Sí, como después de los 50 Él es 40 ¿Esos dos cantantes fueron los que más Paul Vareda levantaron? Pues sí Bueno Celia Cruz es que Fue muy longeva también Y alcanzó más este tiempo De nosotros Porque Pues todavía hasta con grupos modernos Grabó Y hizo duetos Bueno y aparte lo que ella traía atrás Es que el ver a Celia en grande Es sensacional Yo nunca en los pocos videos que se ven Nunca se ve molesta Ni enojada Como que siempre Era alegría andando ella Siempre No tenía una cara de enojo No, no, no Hasta su último video que comentan De sobreviviré Pero le ponen una letra exclusiva Para ella Estaba bailando Con todos los artistas Y comentaban que Benny Moré De repente Pedía Una pluma Un papel Un lápiz rápido Porque así Se ponía a escribir E inspirarse No sabía si en el baño Comiendo Cenando Pero era en ese momento A ver rápido 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 Y que así Llegó a componer Muchos descansivos ¿Le llegaba la inspiración? Sí, en cualquier momento